Luchando por su vida, con graves heridas en su cuerpo, se encuentra Alejandro Nieves de 47 años de edad, tras ser embestido por una camioneta color blanco, en la calle 14 con carrera 18A de Valledupar. El conductor del vehículo de placas GJP 536 huyó del lugar. Según testigos, el hombre que arrolló al ciudadano fue William Dangón, padre del cantante de la música vallenata Silvestre Dangón. Lo único que dicen es que es el papá de Silvestre, que mi hermano, bueno, mi hermano estaba estacionado en la clínica Laura Daniela, ahí en la pediátrica, porque estaba averiguando sobre un yerno que tenemos también en UCI. Y iba a preguntar por mi hija, en ese momento se había estacionado y el señor venía, y por esquivar dos carros que iban adelante de él, se lo llevó. En este video aficionado, se logra ver como el Palomo William, como es conocido, efectivamente se encontraba en el lugar de los hechos. Rosa Nieves Martínez, hermana de la persona que sufrió la peor parte en este accidente, dijo a RTA Noticias que el estado de salud de su familiar es crítico. La víctima de este hecho fue ingresada de inmediato a la clínica Laura Daniela, en donde recibió atención médica. Posteriormente fue trasladada hasta la clínica Santa Isabel, donde en estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. En el hecho que se presentó siendo aproximadamente las 7 de la noche del jueves 10 de diciembre, se vio involucrada otra motocicleta, pero afortunadamente el conductor salió ileso. Los motociclistas al parecer estaban parqueados a un costado de la calle, cuando fueron embestidos por la camioneta de color blanco. Los motociclistas al parecer de la calle,